Hola, mi nombre es Andy Zeta, baterista de Diamante Eléctrico, el resto de la banda no me pudo acompañar. Un saludo a Juan Galeano, que es el cantante y el guitarrista Daniel Álvarez. Nosotros somos una banda que llevamos un año juntos, a pesar que ya cada uno por su lado, llevamos bastantes años dándole a esto, tocando, cada uno por su lado. Somos de la ciudad de Bogotá, bueno, yo soy de Manizales. Diamante Eléctrico es una banda de rock, por decirlo así, muy sucio y muy simple y sin pretensiones, con muchas distorsiones, influenciada por el rock de los 60, 70, todo tipo de bandas como The Kings, The Beatles, bandas de ahora también como White Stripes, y eso es básicamente Diamante Eléctrico. Con Diamante Eléctrico hemos tenido la oportunidad de participar en varios festivales, como Estereo Picnic, Shockmiller Fest, Festival Centro, Circular, Viva el Planeta, Colombia Moda, ya hemos estado en varios escenarios, ya se han lanzado tres sencillos, el primero fue Diamante Eléctrico, el segundo fue Nos Rompemos Igual, la banda siempre ha tenido una muy buena conexión con sus videos y la parte visual, y la parte del show en vivo, y ahorita el último fue Revolver, que lo pueden estar viendo en YouTube, los tres videos están ahí, las canciones no hablan mucho de amor ni de esto, sino que las canciones tienen muchos lados de donde se pueden ver, y para diferentes personas pueden aplicar de diferente manera e identificarse. Bueno, en este momento estamos haciendo una campaña, porque ya se viene el lanzamiento del CD, que va a ser este 27 de junio en Armando Records. El lanzamiento de este CD va a estar de la mano de ustedes, estamos tratando de contar con su apoyo, estamos haciendo un pledge, que es como un recaudo, lo pueden ver en todas nuestras redes sociales, que ahorita se las estaré dando, y dependiendo del aporte que haga cada persona, va a tener diferentes beneficios, por ejemplo, si aporta 10 dólares, 20 mil pesos, va a tener la entrada al sitio, más el CD, pero también si aportas más, puedes llegar a participar en la rifa de una guitarra Gibson completamente nueva, entonces esta es una forma nueva de lanzar un CD para involucrar más a las fans, eso es lo que estamos haciendo en este momento, eso es lo que se viene antes de Rock al Parque, para calentar, y bueno, en Rock al Parque estaremos tocando en el escenario Plaza, el domingo a las 6 de la tarde, buenísimo, ya he estado tocando en Rock al Parque, pero creo que este es uno de los mejores horarios que me ha tocado, que rico, estoy muy ansioso, porque hace rato que quería tocar con una banda de rock and roll, frente a tanta gente, y esperamos dar la talla para ustedes, después de Rock al Parque se vienen varios planes, que es girar por todo el país, hacer varios conciertos, y aparte de eso también queremos empezar a llegar a México, que ya hay una buena alianza ahí con la gente de intolerancia, entonces esperamos poder estar haciendo ya bastantes conciertos representando a Colombia con el rock and roll. Bueno, para los que quieran estar más enterados de lo que está pasando con Diamante Eléctrico, nos pueden encontrar en Twitter, arroba Diamante Electric, solo con una E en la mitad, en Facebook Diamante Eléctrico, en Instagram Diamante Eléctrico también, y la página diamanteeléctrico.com, donde también podrán encontrar toda la información para la campaña de lanzamiento del CD, que a propósito, pues es mejor si hacen el aporte por internet, ya que si compran la entrada en el sitio, pues va a ser aparte, 20 mil pesos de entrada y 15 mil después para el CD, entonces creo que es mejor pagar por internet y a lo mejor participar para ganar varios beneficios. Y por último recordarles, nos vemos en Rocal Parque el domingo en el escenario Plaza a las 6 de la tarde.